Muy buenas noches, una disculpa por el retraso, yo dije sí, seis y media, siete, y este, poquito después de las siete, venimos caminando, entré en calor, me está haciendo frío, traigo el abrigo, los que vieron, bueno, ya, ah no, no es cierto, todavía no hay nadie en YouTube, buenas noches, que FNORON, ahí está ya un like, así es que ya están, y en Facebook, no veo nada, también ya entró Claudia Llamas, así es que entramos, la día de ese insusto, este, los que vieron mi intervención, no la he visto, los compañeros de Morena y del PT, hoy en la agenda política, en la crisis política, que surgió en Nuevo León, derivado de la, el intento de Samuel García de ser precandidato único de su partido a la presidencia de la república, que lo bajaron a la gacha, este, yo propuse desde el, ayer, la agenda política, yo hubiese querido que fuese ayer mismo, que estábamos en sesión presencial, como se le llama ahora, y resulta, fíjense, déjen, les platico mis penas, yo me la tomé con calma, porque nunca empiezan a tiempo, convocaron a las once, nunca empiezan a tiempo, yo salí, dije, salgo aquí a las once, pero fui a desayunar al catedral, y ya está llegando más gente de los estados, ahí llega mucha gente de los estados, y fueron muy cálidos, comían, empezaron a echar porras, presidente, presidente, dios, espérense, esclavos, sí, sí, dos mil treinta, y este, muy bonito, muy bonito, y fotos y todo, entonces me entretuve, me entretuve más de la cuenta, ya llegué acá once y veinte, pero, dije, ahorita agarramos el eje uno norte, y vámonos, no sé qué problema hubo hoy en el centro histórico, que me dijo Carlos, Oscar Hernández, buenas noches, saludos, me dijo Carlos, yo que voy a agarrar, bueno, es que estos lentes son los que no reflejan, y dejé las toallitas ahí en, en la camioneta, me dijo Carlos que había del estacionamiento, que está aquí a la vuelta, Tallerana, Coliseo, literal a la vuelta, calle, esta es una calle muy grande, dos calles, póngale, hizo veinte minutos en la camioneta, entonces me subí con Emma, ya estaba ahora esperándonos, y Carlos, y llegamos a la esquina, y no avanzábamos, porque estaba, y fue cuando me dijo, que tardó veinte minutos, y no avanzábamos, entonces, dije yo, pasaron dos o tres semáforos en la calle de Brasil, sin que avanzáramos nada, dije, no, o sea, es que me voy en el metrobús, yo me he ido a la cámara en el metrobús, pues es muy ágil, te vas, es libre, es el carril, solo el metrobús, la calle de Belisario Domínguez, llega a lo que fue el Palacio Negro de Lecumberrio y Archivo General de la Nación, da vuelta, y ya está en la cámara, en San Lázaro, caminas unos cinco minutos, diez minutos más, venga a mí, no, excelente participación hoy, doctor, no, ya no le he visto, nuestro charro negro, traer de los pájaros, nalgones y demás, gente patrias, y entonces, dije, no, no, vámonos, y entonces, ahí voy con Aura, nos fuimos al metrobús, no, hombre, una fila enorme, me han pasado cosas muy bonitas hoy, porque pasaron unos jovencitos, jovencitos, no tenían 17 años, quizás de 16 años, cuatro, dos hombres y dos mujeres, y los vi excitados, los saludo, te amamos, Noroña, y me hacían corazoncitos, y uno se sacó, se regresó a sacar una fotografía de lejos, lo había hecho 20, hombre, vénganse a tomarse la foto, se me ocurrió ya tarde, y no pasaba, pasaban un montón de metrobuses a Pantitlán, y resulta que esos no van a San Lázaro, pero muchos, cinco, seis, y ni uno a San Lázaro, cuando pasó el de San Lázaro, iba a reventar, bueno, pues bromé, porque se desocupó un asiento luego, luego, para bajarse en la CEP, en la calle, ¿qué calle es esa atrás? no sé qué calle es la que está atrás de la Secretaría de Educación Pública, o sea, ahí se bajan muchos para hacer comercio, y se suben muchos, entonces bajaron muchos, se vació el camión, pero se volvió a llenar, y se desocupó el asiento, entonces subió una foto, ya voy en mi super Volvo rojo, como soy de la tercera edad, me dieron el lugar, no es cierto, iban a bajar y se desocupó, entonces iba yo ocupado en el teléfono, y no me di cuenta que no avanzábamos, una hora y media, si me hubiese ido caminando hubiera llegado antes, una hora, y entonces me empieza a hablar Daniel, que es el que está organizando ahí el piso, ahí en la cámara, que te avisa que cuando hay votación, cuando quiere consultar algo, yo pues coordino ahí en los hechos la fracción, y me dice, diputado, ya va a intervenir, y le digo, yo propuse la agenda política, yo iba por delante, me han ofrecido en orden de menor a mayor, y yo regularmente voy por delante, no pido esa concesión, porque en realidad va por delante y sientas el tema, no les hago la historia larga, dije no, no, pues ve que me salten, que empiece en orden de prelación, PRD y Movimiento Ciudadano, y ya veremos, y si no, pues que me salte el del Verde y me dé chance, ya una vez que pasara el del Verde, yo no iba a poder intervenir, porque el PRI y el PAN no iban a aceptar que yo interviniera después que ellos, yo podía hacer la intervención telemática, porque era una sesión semipresencial, semipresencial, pero pierde toda la fuerza, ahí parece el gran hermano, pero pierdes toda la fuerza, no, no me gusta, no, no sirve, no, además no estás ahí sintiendo el, como está por poquitos diputados que haya, la tribuna es otra cosa, pues la tribuna es la tribuna, hombre, entonces, valga, diría, pero grullo, no les hago la historia larga, Basilio Velasco no es pueblo, por eso seguiré apoyando, pero entonces llega un momento en que me habla y me dice, diputado, es que ya, entonces me dice ahora, pues nueve minutos caminando, yo de donde vi que estábamos dije, nueve minutos no vamos a hacer, ya habíamos pasado Congreso de la Unión, íbamos hacia el Archivo General de la Nación, no estar viendo ahorita, si le tomo, además de que lo sorbo, me quema, y entonces voy hacia adelante, me dicen, no lo van a dejar bajar, le digo, denme chance, pues está llenísimo el autobús, el metrobús, y entonces le digo, conductor, un favor, voy a la cámara de putas, voy a intervenir ahorita, necesito bajarme y a ver si llego caminando, no, no tenía, veintinueve minutos iba a ser todavía el metrobús en llegar, nueve decía ahora caminando, pues no puedo, tengo que consultar, pues consulta, consulta, no, pues muy difícil, conductor, y entonces yo creo que le dieron la autorización y abre la puerta, y además no se podía pasar, ya eran sus cosas, la gente compra, es diciembre además, y ahí vamos, y luego yo agarro para otro lado, y ahora no, yo es para acá, pues ¿por qué no me dices? y ya, y regreso, no hombre, llego a la cámara afuera, entro por uno de los estacionarios, le digo, ¿cómo llego más rápido? por el frente, y ahí voy por el frontispicio, y me, y habla otra vez Daniel, ya le toca, y yo ya estaba dentro de la cámara, pero es muy grande, está en los jardines, y ahí voy, subo las escalinatas principales, lo que da al lobby, al escudo, al frontispicio, que se llama, y una mujer, una foto, diputado, no, 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 le digo, voy a intervenir ahorita, y en eso me dicen que hay un escalón que está mucho más grande que los otros, y me tropiezo y me voy de boca, alcancé a meter las manos, gateé ahí, me caí de rodillas en las manos, las alcancé a meter, me paro, está bien, sí, 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 me paro y me sigo corriendo, entro por la parte central, por donde entra el presidente, cuando va al pasillo central, que es el pasillo de la cámara, como si fuera yo partiendo plaza, y no estaba nadie en tribuna y me tocaba, pero había pasado, que me habían anunciado, y no estuve, anunciaron al del verde, no estuvo, anunciaron al del pan, el PRI creo que no iba a intervenir, creo que no intervino, no lo sé, fíjense ese detalle, lo tengo perdido, y entonces Elías Lisha reclama, porque él dice, me van a hacer hablar a mis compañeros, y luego va a hablar Noroña, no es correcto, efectivamente no era correcto, Mondolátex, no porque yo hablara, sino porque, no, no, o sea, a mí me tocaba antes, arrestaron al Jalife por agredir a Tatiana Salos, mi superdiputado, sí lo sé, lo comentaré en algún momento, ahorita lo importante, lo comentaré durante la charla, porque además andan diciendo que ataque a la libertad de expresión, o sea, el ataque a la calumnia, la intriga, la insolencia, y la irresponsabilidad, eso no es, o sea, eso no se respeta, total, que, este, entré al paseo central, y ya termina Elisa, entonces me subo yo, me subo a la tribuna, y yo digo uno del pan, no, no, ya perdió su oportunidad, Movimiento Ciudadano, no, no, no tiene que respete al pleno, no vamos a estarlo esperando, que no sé qué, pero nadie estaba usando la tribuna, o sea, llegué a tiempo, pero no querían que yo hablar, no querían que yo hablar, entonces Elías Liza se sube y me dice, oye, no hay, no hay bronca, se porta decente, no siempre, pero en general se porta decente, es un hombre con el que se puede hablar, Jorge Romero también, la verdad, en la cámara, estoy hablando de mi experiencia en la cámara, porque Rubén Moreira, pues en la cámara era una cosa, y ahora mismo, o sea, ya ha salido el monstruo que trae, este, total, que todavía uno de momento desahuciado, este, no me gusta cómo se llama, ni importa, no, que no hable, que no sé qué, y Blanca, este, que es parte del equipo de campaña, Blanca Alcalá, que es una mujer decente, no porque hoy me ha dado la palabra, ayer mismo dije, y hoy barrí parejito con todo el equipo de campaña, pero hay gente decente, es una mujer que tiene discapacidad, yo hablé bien de ella sin conocerla, porque tiene una organización de apoyo a las personas con discapacidad, y entonces son unos cabrones, porque tiene discapacidad, y parece como que está dormida, pero en realidad está, pues en la, creo que en una silla de ruedas y algo, y parece, pero no es cierto, es una persona, es una mujer con discapacidad, que hay que respetar, a todos hay que respetar, se les critica por lo que hagan, por lo que son, en todo caso por sus vínculos con Xochitl, pero Blanca Alcalá es una mujer decente, es una, es una política seria, entonces ahí, este, bueno, estaba ahí viendo, y no hay ningún precedente, en que se le ha negado a alguien la palabra, ya estando, ya estando, entonces me da la palabra, y yo, pues este, qué discurso había, pero nada, pues ya estaba, pues ya estaba, y entonces hago mi intervención, y les gustó mucho, a mis compañeros del PT, a los compañeros de Morena, les gustó mucho, me han felicitado, Arcadio Barrón, y López, muchas gracias, como siempre, por tu, eh, cooperación, cotidiana, y permanente, entonces, muy, muy fuerte, muy fuerte, no la he oído, no la he visto, no tiene importancia, no me han mandado el video, no sé, luego los de, este, músicos, poetas y locos, lo suben, pero no he visto, si la subieron, tenía un día de locura, y les gustó mucho, yo me sentí bien, pero, pero era un salón, semi vacío, porque es semi presencial, pues los que estaban, se, se emocionaron, me felicitaron, hubo comentarios, muy elogiosos, muy elogiosos, alguien, inclusive, me dijo, que era, la mejor intervención, que había tenido hasta ahora, entonces, pues bien, contento, y luego tuve, muchas reuniones, gente que ya está esperando, empezando a buscarme, por lo de la, la coordinación, con las organizaciones civiles, y sociales, hay de todo, en general, gente que quiere ayudar, gente que está preocupada, por impulsar, luego tuve una muy buena reunión, con Reginaldo Sandoval, y su equipo, que ellos hacen análisis, de, electoral, y hay algunos distritos, donde, vamos separados, Morena, Peté y Verde, y es un error, en algunos, porque, algunos los gana Morena, muy fácil, y entonces decidió, que va solo, y otros, se pierden, con tal ventaja, de la oposición, que ni juntos, les hacemos, ni cosquillas, que también hay, como hay distritos nuestros, que la oposición, no nos hace, ni, nada, pero, hay algunos distritos, que la diferencia, era de tres puntos, de cuatro puntos, yo sostengo, que inclusive, hasta 20 puntos, son remontables, por Xochitl, je, 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 este, pues, lo disputas, pues lo disputas, igual pierdes, pero lo disputas, pues, ¿por qué vas a dar, por perdido, ese distrito, Joaquín Paredes, larga vida, a la 4T, y larga vida, usted diputado, no, no, ya muchas gracias, y gracias por tu cooperación, yo creo, que no tendríamos, por qué darlos, por perdidos, siendo separados, y los podemos competir, entonces, hablé con Citlal, y le comenté, me dijo, sí, tienes razón, este, yo estoy proponiendo, varios de esos, ya les mandé la lista, yo espero, que esos vayamos juntos, luego, Fugio Ortiz, Jorge Armando, se llama, pero a él mismo, le gusta que le dan Fugio, este, me había citado, unos ferrocarrileros, que es terrible, hombre, fíjense, yo no sabía, realmente, yo no sabía, que, cuando se, liquidan ferrocarriles nacionales, se lo entregan a las empresas privadas, sin pasivos laborales, esto es, le limpian la empresa, les entregan el negocio, con la infraestructura, y con todo, se lo regalan, y se joden a los trabajadores, hubo trabajadores, a los que no les dieron liquidación, o que se las dieron, y ellos siguieron peleando, que no les han respetado, las condiciones del contrato colectivo, de la liquidación, entonces, el Estado mexicano, el pueblo de México, se quedó con esa deuda, y ellos traen, además, un agravio adicional, porque, en el contrato colectivo, decía, que la pensión, debía ser en salarios mínimos, y el compañero presidente, la ha aumentado, el salario mínimo, casi en 300%, entonces, tanto los pensionados, del Issste, y del IMSS, que estaban en salarios mínimos, y que lo pasaron a UMAS, y con eso los jodieron, y la corte validó eso, la corte ha validado, cualquier cantidad de canalladas, Jorge, Jorge Rivera, saludos, mi licenciado, desde Norte, Carolina, muchas gracias, como siempre, muchas gracias, por tu generosa cooperación, y entonces, traen ahí temas, entonces, me comentaron, me pareció muy delicado, lo voy a platicar, con Claudia, y, luego, llegó un grupo, de Coyoacán, que son, gente, que, invadía predios, en la época del PRI, desde el 68, y que se vincularon al PRI, de hecho, su organización, se llama Díaz Ordóñez, Daz, imagínense, y, este, Ángeles Jadad, mi patriota, entró partiendo plazo, usted, si me representa, buena intervención, saludos, no la he visto, hombre, ya tengo ganas de verla, me han dicho tanto, que estuvo bien, que tengo ganas de verla, de oírla, total, que, ellos, ya han evolucionado, y compraron un predio, porque han seguido, construyendo vivienda, para, pues, para quienes se organizan, con ellos, y el instituto de vivienda, de nuestro gobierno, reconoce, a otro, de otra organización, que un exfuncionario, de Mancera, que está prófugo, este, les, reconoció, una titular, una, escritura, que al parecer, es apócrifa, la litos, Sandoval, al parecer, no, no sé, no he revisado, todos los documentos, entonces, ahí estuve, también, los extrabajadores, de Luz y Fuerza, del INDEP, incumple, calendario, de la compensación, por justicia social, gustaría saber su opinión, pues, debe, debe, haber alguna, retraso ahí, pero paciencia, hombre, paciencia, entonces, este, se va a pagar, para devolver al pueblo, lo robado, bueno, justo, los compañeros, ferrocarrileros, plantean, que así, como un plan, de justicia, para el pueblo, ya aquí, no, no se les ocurrió, lo de, los, de Luz y Fuerza, del centro, que es otro caso, se pudiera hacer, un caso así, con ferrocarrileros, yo creo que hay que ver, el problema, son los recursos, pero, pero es de justicia, hombre, es de justicia, entonces, ya voy al tema, porque voy hilando, no crean que me estoy perdiendo, entonces, fue un día de locos, y luego tenía una cita, a las seis de la tarde, aquí en el centro histórico, y, yo llegué a tiempo, pero se fue complicando, y ahorita salí, me vine hecho la raya, me vine caminando, porque dije, si me trae Carlos, no voy a llegar nunca, el tráfico está, infernal, infernal, yo diciembre, trato de no estar aquí, casi siempre me voy de vacaciones, fuera del país además, primero, porque trato de no estar aquí, en el centro histórico, porque es una pesadilla, como están, mira, este libro de Manuel Carrera, conviene tener un sitio a donde ir, es que tengo varios libros, de Manuel Carrera, este no lo he leído, ahorita que vi que tenía uno, es que les digo, que mi casa es como ir a una librería, bueno, porque ni siquiera sé lo que tengo, entonces, este, muy contento, no puedo platicarles, pero estoy muy contento, del lugar al que fui, pues estoy muy contento, y fue un lugar, no crean que, para el lugar al que fui, que sencillo soy, la verdad, a veces, hay cosas muy simples, que me hacen feliz, los chocolates no es tan simple, pero me hacen muy feliz, muchísimas gracias, otra vez a Mari Carmen, pensé, no, 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 le voy a poner un monumento, en el Zócalo de la Ciudad de México, o en el Zócalo Poblano, donde escoja, no hombre, están, es que son mis favoritos, son espectaculares, inclusive, yo creo que, ando medio, tocado en la panza, porque me he estado excediendo, apenas empiezo a comer chocolate, y es que no, empiezo y no paro, así debería ser para todo, pero solo para comer chocolate, bueno, entonces, dentro, otra vez vuelvo al tema central, hay una crisis política en Nuevo León, la crisis política se da, porque como hoy denuncié en tribuna, el poder judicial, es el partido de oposición, más, furibundo, que hay contra nuestro gobierno, no solo es el reducto del conservadurismo, sino es el partido, de oposición, encabezado por Norma Pilla, fascista, violan la constitución, toman decisiones políticas, disfrazados de decisiones jurídicas, e hicieron una chicanada, como se dice jurídicamente, y peor, o sea, el poder judicial, le abrió la puerta a movimiento desahuciado, hoy ya no tuve chance de recordarlo, porque el tiempo se limitó, pero más me fui sobre cosas más importantes, pero movimiento desahuciado con Álvarez Lainez, le abrió la puerta al poder judicial, para entrometerse en el poder ejecutivo y legislativo, le abrió la puerta, con su impugnación, a que le tocaba representación en la permanente, nos amenazó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de sancionarnos a Nacho Mier, a mí, a Carlos Puente, y total que nos plantamos, no aceptamos su atropello, pero el siguiente año otra vez movimiento desahuciado, y entonces el Tribunal Electoral ha ido más lejos, cuando la elección de los consejeros electorales, he hecho atrás la convocatoria, la Corte ha echado atrás legislaciones, leyes diciendo que no ha habido el debido proceso democrático, el debido proceso parlamentario, entrometiéndose en asuntos de la vida del poder legislativo, de asuntos exclusivos donde no tiene facultad, y al Ejecutivo ni se diga, ha sido cada vez más majadera la intromisión, y hoy el movimiento desahuciado tiene una sopa de su propio chocolate, porque ellos fueron los que abrieron esa puerta, lo comentamos y fueron muy irresponsables, el PRI y el PAN, fíjense, el PRI, el PAN y el PRD, que fueron solidarios con el Tribunal y con el Poder Judicial, en las discusiones de la Junta de Coordinación, compartían la preocupación del atropello al Poder Legislativo, por eso acordamos una reforma electoral para ponerle un freno a la intromisión abusiva y arbitraria del Poder Judicial, donde el PAN, Jorge Romero, también las cosas como son, porque Marco Cortés así lo decidió, se echó para atrás de un compromiso firmado, firmado, he visto pocas reuniones de los dirigentes de los grupos parlamentarios, tan difíciles, tan tensas, Nacho Mier es muy sereno, y esa vez estaba que echaba lumbre, Guerrero Azteca, un saludo mi gallo, desde Dinuba, California, te va para un chocolate francés, son alemanes, el problema es conseguirlos, porque no le dice a Claudia que se haga con H la ley de nosotros de México, que todo un narco que se agarre en México se quede allá, es con A, doble L, A, y acento, y todo su dinero, y no a Estados Unidos, yo creo que vamos a tener que hacer algo así, dejar de demandarlos, porque se quedan con el dinero, este, Estados Unidos, hemos estado litigando, lo de García Luna, y lo de los últimos narcos, hemos estado litigando, total, que, este, pues muy grave la intervención del Poder Judicial, muy magadera, y además están soltando delincuentes, y haciendo barbaridad y media, entonces, llega el momento, que a Movimiento Ciudadano le toca el atropello directo, que es que la noche previa al día primero, la noche del 30 de noviembre, donde le quedan minutos, horas y mucho, a Samuel García, para dejar el cargo, porque si no, no podía contender, la Constitución establece con mucha claridad, que debes, seis meses antes, retirarte del cargo, si eres titular del Ejecutivo local o federal, si eres secretario, subsecretario de gobierno, o ministro de la Corte, seguramente integrante de las Fuerzas Armadas, y a partir del primer minuto, el primero de diciembre, ya estabas en menos de seis meses, porque ese primer minuto, son cinco meses, 29 días, 23 horas con 59 minutos, o sea, por un minuto, pues más por segundos, ya estás dentro del plazo de los seis meses, entonces tenías que dejar el 30 de noviembre, a la medianoche máximo, que fue lo que hizo Samuel García, se retiró, dijo el 31, ya me voy, me voy a la campaña, pero se fue, habiendo dos gobernadores, el que él había dejado como encargado del despacho, y el que había determinado el, el poder judicial, digo, el congreso, que tenía facultades, pero Samuel García, se topa con pared, cuando en esa misma, momento, la corte, a la medianoche, emite, poco antes, un resolutivo, donde se termina, que, el gobernador es el, que designó el congreso, de nuevo, cuando Samuel García ve eso, dice, no, yo no me puedo ir, no, 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 la crisis se va a poner severísima, y entonces dice, retiro mi renuncia, y renuncia con ello, a contender, a nosotros, o sea, bueno, hoy Viri Ríos dice, que nos iba a disputar la presidencia, yo creo que exagera, la nota, con mucho, mucho, porque si así hubiese sido, Samuel García hubiese dicho, bueno, pues pierdo Nuevo León, pero ganamos la presidencia, que es un bien mayor, y el proyecto nuestro va para adelante, y bueno, pues se va a incendiar Nuevo León, pero, pues yo le doy para adelante, él sabía que iba a una campaña, donde no iba a ganar, alguien comentaba, que Colosito, es Colosito, además tampoco renunció, antes del primero de diciembre, total, en una decisión política, disfrazada y jurídica, pues le cierran el camino a Samuel García, que había puesto en un predicamento a Xochitl Galvez, que hasta a Samuel García, como dije hoy en tribuna, le hace sombra, y entonces hoy yo denuncio a la corte de golpista, de violar sistemáticamente la constitución, de tomar decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, de ser el partido de oposición, de ser el reducto del conservadurismo, es una denuncia fuerte desde la tribuna de la cámara, eso sí, recuerdo, que lo dije, entonces, la crisis es de tal tamaño, y la torpeza de la alianza PRI-PAN-PRD, del PRIAN, con sus achichincles del PRD, Guerrero Azteca, hace otra segunda cooperación, por lo que quiere, con Q, Estados Unidos es dinero, claro, y no el narco las dos cosas, porque los dejan en cadena perpetua, y es terrible el régimen, este, carcelario estadounidense, son muy ambiciosos de dinero ellos, con doble L, y ya que con Q y, México se ponga las pilas ahí, por favor, mi gallo, tú que estás cerca, con C, las dos, y te apoyo al millón, porque tú eres nacido del pueblo, mi gallo negro, es mi charro negro, este, muchas gracias, por tu segunda cooperación, sí, yo creo que vamos a tener, hay presiones enormes, hombre, cada decisión, hay gente que piensa, es correcto lo que dices, pero hay gente que piensa, que decide si ya y muere, no, o se te viene Estados Unidos encima, pues hay presiones, de muy diverso tipo, igual con lo de las pensiones, pasar otra vez de UMAS a salarios mínimos, y volver al régimen solidario, todo eso, desandar, todo eso que hay que desandarlo, pues implica un broncón, con poderes económicos muy poderosos, dentro de ellos, el poder de Estados Unidos, y el pueblo, pues tiene que ser consciente, y empujar, para que podamos tomar esas decisiones, si no, si no estamos en el hoyo, seríamos muy responsables, si nos echamos un pleito, sin haber acumulado la fuerza necesaria, para realizarlo, con posibilidades de ganarlo, entonces vuelvo al tema, Xochitl Galvez dice, estoy dispuesto a hablar con Movimiento Ciudadano, pues que torpe es, Claudio Xochitl, todavía está fustigando a Movimiento Ciudadano, burlándose de Samuel García, Alejandro Moreno, burlándose de Samuel García, diciendo que es un, pues que si es, inexperto, y Tlaloc Rabí, es una decisión política, desfrazada y judicial, arrestan a Jalifa, pues mira, vete a hacerle propaganda a otro lado, vete a hacerle propaganda a otro lado, ese no es tema ahorita, es más, si siguen molestando con lo de, el pingüino, ni toco el tema, así de plan, lo voy a tocar, pero si siguen aquí provocando, ni toco el tema, es un intrigante, un irresponsable, un falsario, que Federico Arriola le ganó un juicio y todavía le debe el dinero y no le paga, y que Tatiana Cloutier le puso un estate quieto, pero bien puesto, para que se eduque, ya dije todo lo que tenía que decir, Leonardo Ledesma, ya supo, bueno, otra vez, sí, sí, por difumar a Tatiana, sí, exacto, no, dijo que había regalado el litio, no por ser neoliberal, eso qué, dijo que había regalado el litio, como funcionaria de gobierno, muy irresponsable, es muy irresponsable, a mí me acusó de narco, es muy irresponsable, canalla, y ándele, se sentía impune, y lo detuvo la fiscalía de la capital, por petición de la fiscalía de Nuevo León, lo llevó a un hospital, porque ya andaba infartando el susto, y va camino a Nuevo León, detenido, y allá seguro saldrá confianza, en un ataque a la libertad de expresión, que asuma la responsabilidad de sus canalladas, ya dije, no diré más nada, cualquiera que ponga cosas, no le va a hacer caso, vuelvo al tema, entonces, golpean con todo a movimiento desahuciado, le bajan, imagínense, como dice Dante Elgado, en dos semanas, se había puesto a Xochitl de cabeza, ya estaba escandalizada, esa parte de la derecha, porque los dos son la derecha, de las dificultades que iba a enfrentar, y que le iba a mandar al tercer lugar, y entonces maniobran con lo que les queda, el poder judicial, que no es poca cosa, y tómalas, lo bajan, no resiste la presión Samuel García, no resiste la embestida, no tenía tamaños, Roberto Ibarra al Laco, cada quien debe hacerse responsable de sus dichos, exacto, y lo dicho por el pingüino, ya se les olvidó, al que le agarró al favorito, empezó a golpear a los demás, pues sí, el pez por su propia boca muere, pues sí, dejemos ese tema, ese tema no es tema, ya hablamos lo que tenemos que hablar, entonces, se le van con todo, a movimiento desahuciado, y pretenden que movimiento desahuciado, apoya a Xochitl Galvez, ahora sí, que como yo le dije a alguien alguna vez, me vas a apoyar, pues si te voy a ganar, te voy a apoyar, Eva Reyes, ¿quién nos puede ayudar con los consulados? Pues yo voy a hablar, voy a buscar, se me ha pasado un breve, buscar a la canciller Alicia Bárcena, ahí estamos quedando a deber, estoy consciente, entonces, movimiento desahuciado, está muy agraviado, hoy se dieron durísimo, durísimo, en la cámara, el PAN, se sube a decirles barbaridades, guerrero azteca, tenemos que unir a bloque, Rusia, China, Corea del Norte, y tener propio, es más fuerte que nunca, es culpa si no escribí bien, también, gallo, mira, ahí está, pues sí, sí puedes escribir bien, cabrón, está perfecto, ahí no tienes ni una sola falta de ortografía, muchas gracias por tus generosas cooperaciones, Corea del Norte, no, no, no hay coincidencia ahí, hombre, Tatiana debe renunciar a su cargo en Morena, ella puede dinamitar la unidad, Castillo, ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? O sea, Tatiana lesionaron su dignidad y su trayectoria y mete una denuncia contra quien la agravió, pues que se haga cargo el que la agravió, es como si denunciaras a Loret por alguna fregadera que no es tan torpe como para decir cosas como las que dijo esta persona, bueno, es un engañabobos, el pingüino, si hay aquí quienes son sus seguidores, váyanse a hacerle propaganda a otro lado, aquí no es bienvenido, aquí nosotros no compartimos, oigan, me acusó de narco, irresponsable, miserable, tipejo, yo no le metí una, debía haber hecho lo mismo, debía haber hecho lo mismo, en fin, es que aquí no existe ese delito, yo creo que en el código penal de Nuevo León sí, entonces, el agravio contra Movimiento Desahuciado, pues tiene un costo muy serio, a Movimiento lo ponen una crisis, porque Movimiento, un sector quería apoyar a Álvarez Maínez, y otro sector no está de acuerdo, y entonces, pues va a tener que salir de esa, aprende a escribir tú, Rodrigo, adiós, ácido es con H, ácido, adiós, entonces, hoy, su líder, Dante Elgado, dice, se acabó el bloque de contención, les digo que era el bloque de contención, la alianza de PRI-PAN-PRD, con los senadores, disque independientes, que allá andan con Xochitl Galvez, de independientes, no tienen nada, son una pandilla de farsantes, otros se fueron al PRI, finalmente, o sea, andan con Xochitl Galvez, Vegetta, Noroña, el gallo del pueblo, muchas gracias, JCR, he debutado, gracias por su siempre entrada a México, pueblo, soberanía de transformación, no dejen entrar a Murat, este, ya está, apoyando el movimiento ya está, no va a estar en Morena, pero apoyando el movimiento ya está, entonces, hoy declara, Dante Elgado, mataron el, 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 ¿cómo le llama? ¿cómo dije? el bloque de contención, que era la alianza, de PRI, PAN, PRD, disque independientes, y movimiento desahuciado, para evitar que pasaran, cosas en el Senado, impedía, tener dos tercios, impedió la, designación de ministros de la corte, impedía la designación de magistrados, impedía la designación, pues de cualquier cantidad, determinaciones, que son responsabilidad del Senado, y que requieren de mayoría calificada, hoy, al declarar ese movimiento desahuciado, la derecha no se da cuenta, que ahora sí, nos echó, a los brazos, legislativamente hablando, a movimiento, por lo menos en el Senado, yo no sé si en la Cámara de Diputados, van a hacer lo propio, pero en el Senado, eso, o sea, hoy Dante, Delgado, estaba, que echaba, espuma por la boca, y decretó la muerte, del muro de contención, del bloque de contención, dicho de otra manera, podemos llegar a acuerdos legislativos, con movimiento, ciudadano, que electoralmente, seguirá siendo un movimiento desahuciado, que son nuestros adversarios, y van a ir en contra nuestra, y son opositores, punto, si movimiento desahuciado, se sumara a Xochitl Galvez, nos pueden ganar, no, gana algo movimiento, nada, se desfonda, suma su suerte, a una alianza perdedora, renuncia, a capitalizar su fuerza, debe andar por el 8%, y que seamos, ya le había subido al 10, 12%, en escasas semanas, eso también es un hecho, eso yo no lo digo, lo dicen las encuestas, que fueron mostrando, entonces, es muy positivo, porque, el poder judicial, cada vez se desnuda, más políticamente, porque no denuncia, a los que en verdad, hacen con H, y sé las cosas, y no al inocente, la gente es muy hipócrita, con H, arriba, amiga de Noroña, desde Dinó, o a California, pues no sé, hablas demasiado, en general, o en abstracto, entonces, no sé de qué estés hablando, pero se denuncia, a ver, el problema, no es que denuncies, esos denunciados, a Salinas, y lo dejan libre, a ver, compañero, guerrero azteca, y compañeros, compañeras, no ven, no ven, que el poder judicial, liberó a Rosario Robles, no ven, que quiere liberar, a Murillo, caram, que está por liberar, al que fue de Pemex, hombre, que hizo un, fraude, mayúsculo, que le liberó, las cuentas, a la señora Pereira, esposa de García Luna, a las horas, de que un tribunal, en Nueva York, lo declaró culpable, de vínculos con el narco, bueno, no ven lo que está haciendo, en Nuevo León, de lo que estoy hablando, les entra por una oreja, y les sale por la otra, mientras no cambiemos, ese poder judicial, pues ya podemos meter, cualquier cantidad de denuncias, que no van a ir a la cárcel, los que tienen que ir a la cárcel, porque, a ver, Lainez, el ministro Lainez, ya liberó, ya quitó, la posibilidad, de que los 15 mil millones, de pesos, de los fideicomisos, del poder judicial, de dinero del pueblo, que iban a ir para Acapulco, eso ya se jodió, se quedan con el poder judicial, se quedan para los lujos, del poder judicial, para los privilegios, que tiene el poder judicial, pues no están entendiendo nada, ustedes creen, que porque yo ponga algo aquí, en este papel, ya se vuelve realidad, o sea, porque yo ponga en la ley, que somos felices, vamos a ser felices, esas cosas, se tienen que conquistar, y cuando, además de que está en el papel, que aquí este es el de 60 años de soledad, que, bueno el libro, no he comentado, lo terminé, es buen escritor, o sea, hace su investigación, es furibundo, antijuarista, quien no sepa de historia, se va a confundir, pero quien quiera, y sea un estudioso, de la época del imperio marsimiliano, pues siempre es un libro de utilidad, pero es de un tipo, que odia a Juárez, y a los liberales, y a nosotros seguramente, Leonardo Ledesma, ¿por qué dice, que a Dante lo enyerbar, él se enyerbó solo, en contra de Andrés Manuel, usted lo ha tratado personalmente, claro, fue compañero nuestro, Dante Delgado, Convergencia, fue aliado nuestro, apoyó a López Obrador en 2006, apoyó a López Obrador en 2012, ya con este, como Movimiento Ciudadano, y en 2018 se va a apoyar a Naya, en el tramo entre 2012 y 2018, hay quien dice, que Movimiento Ciudadano, igual que el PT, ofrecieron el registro en 2013, para que Morena se hiciera, con el registro, de cualquiera de los dos partidos, y que Dante se indignó, porque el hoy compañero presidente, no aceptó, hay quien dice, que esa es la razón, yo no sé cuál sea la razón, pero las veces, que yo llegué a platicar, después con Dante Delgado, en 2015, llegué a platicar con él, yo quería que me apoyara, en la coalición con el PT, para ir a la Cámara, Tlaloc Raviela, la Fiscalía de Nuevo León, anda muy ocupada, como para hacer justicia, y poder judicial, bien representado, con Sáenz Cordero, en el equipo de Claudia, entonces, Dante, en algún momento, se enyerbó, contra el compañero presidente, cuando yo hablé con él, para el 2015, y su expresión es, francamente majaderas, del compañero, del hoy compañero presidente, francamente majaderas, y yo dije, pues, ¿por qué estás tan molesto? Es más, me preguntó, ¿cómo te ibas con Ebrard? Porque él, iba a llevar Movimiento Ciudadano, en 2015, Ebrard, en la primera posición, plurinominal, a la Cámara de Diputados, y pensaba perfilarlo, para candidato a la presidencia, en 2018, y Ebrard, sufrió una persecución, brutal, del gobierno de Peña, que lo bajaron, lo bajaron, del tribunal electoral, le quitaron, primero la candidatura, diputado federal, luego quiso entrar como suplente, y también se la quitaron, y acabó, yéndose del país, perseguido, Marcelo Ebrard, y ya ahí, Movimiento Desahuciado, ya andaba en otra lógica, Dante estaba, ya totalmente contrario, al compañero presidente, insisto, en 2018, apoyó a Ricardo Anaya, fueron aliados, fue su candidato, a la presidencia, pero el agravio, Dante, es un hombre de mucho carácter, yo lo conozco, es un hombre con carácter, y es un hombre valiente, es un hombre valiente, no, no es ningún timorato, muy chao para adelante, yo lo vi hacer cosas personalmente, de mucha energía, en el plantón de 2006, es un hombre de, de arrestos, yo tengo muy buena relación con él, es más, yo le tengo, aprecio, pero él, se fue en contra ya, del movimiento, pero ahorita está tan indignado, de lo que pasó, con Nuevo León, y con Samuel García, que se las va a cobrar, se las va a cobrar, al frente guango de derecha, no tengo ninguna duda, y un primer anuncio, es en el Senado, Pripan, Alejandro Moreno, andaba muy contentito, celebrando, que se había jodido, a Samuel García, a ver, a ver ahora, que vean los efectos, en el Senado, si siguen celebrando, hoy, de tomos, un debate, es importante, sobre el, por el tema, en la agenda política, y reitero, un primer resultado negativo, para la oposición, como si les faltara, tropiezos, es esta declaración, no, no se pasó, Tatiana, si a ti, te acusan de narco, y tú metes una denuncia, contra quien te acusa, falsamente de narco, y meten a la cárcel, a esa persona, por andarte acusando, de narco, Vicente Serrano, piensa lo mismo, yo creo que están equivocados, ahora resulta, son unos, es un engaña, bobos, este personaje, y este, si, le dieron amparo, a cabeza de huevo, por ejemplo, es que es un asco, hombre, el poder judicial, es un asco, hay que cambiarlo, Erú Martínez, si, si se rompió el bloque, de contención, usted cree que si pasa, entonces la persona, si, es probable que pase, la, la, la nueva ministra, la corte, efectivamente, ese es un primer resultado, que pueda haber, gente, no intriguen, en contra de Tatiana, que ella fue clave, en la campaña, no solo fue clave, deja eso, hizo acusaciones, muy graves, el pingüino, en contra de ella, bueno, a mí me acusó de narco, otra vez, insisto, yo debía haberlo demandado, también, y si va a la cárcel, por eso, pues lo tiene bien empleado, ahora resulta, que, que, miren, que simpáticos son algunos, aquí han de ser de mareados, apoyadores, váyanse a apoyarlo, a un blog, váyan con Vicente Serrano, está de acuerdo con ustedes, hombre, con todo cariño a Vicente Serrano, que me cae muy bien, pero si él está de acuerdo, ahí les va a dar chance, de que digan lo que ustedes están pensando, aquí no, no cabe su intriga, tuve la fortuna, no estoy diciendo que intrigue Vicente Serrano, ustedes si están intrigando, tuve la fortuna y honor de compartir un vuelo con usted, la doctora, el señor Delgado, y varias personas del equipo, que va a dar continuidad a la transformación, fue un honor, hombre, muchas gracias, y gracias por la cooperación, si Serrano, no destituyó al Poder Judicial, destituyó a los ministros de la corte, porque en Perratriz dice, porque Andrés Manuel no lo hace, si así lo acusan de dictador, pues cómo va a ser eso, hombre, cómo va a ser eso, sería un absurdo, sería un absurdo, yo, mi solidaridad ahí con la decisión, además que fue desde 2022 la denuncia, bueno, pues se tardaron, sí, Jalife debe estar libre ya, debe haber pagado una fianza, hombre, pues tampoco es, para que se eduque un poco, se la pasa atacando a todos sin pruebas, y con, exacto, no presenta pruebas, solo dice, no me hagan hablar, exacto, y además cada vez ha estado más, yo creo que ya está medio en la decrepitud, y cada vez es más irresponsable, sus aseveraciones, sí, miren, por aquí dice María Guadalupe Ramírez, que lo veía, dice, me gustaba, pero cuando empezó a hablar mal, y a difamar a Tatiana, Claudia, de Claudia dice barbaridades, de Noroña, sin pruebas, dejé de, dejé de verlo, exacto, no, no, ya, a ver, ese tema ya, ahora si le dije que ya no era tema, ya no es tema, diputado, diputado, usted está de acuerdo con que, no, no estoy de acuerdo en que corten la libertad, estoy de acuerdo en que, tistú José Luis, cometes acciones, que son punibles, hasta irresponsable, o sea, que, que bonito, esto le va a costar a Claudia, o sea, adiós, adiós, ni siquiera temporal, adiós permanente, para que diga que yo estoy de acuerdo en la, sí, se creía súper poderoso, e impune, tienen que ser responsables sus palabras, a ver, si yo aquí digo alguna acusación temeraria de quien sea, y me demandan por lo que digo, pues este, pues lo tengo bien empleado, porque ese no es libertad de expresión, yo tengo que ser responsable de lo que digo, porque estoy obligado a probarlo, exacto, que tiene que ver Claudia con el pingüino, nada, con olvidar, que le dijo a lo sano analfabeta funcional, sí hombre, es subnormal, es un subnormal, este, es lo sano, ¿cómo vamos? ya vamos a terminar, vamos al, este, fíjense que empecé a leer, Vargas Llosa, es un, es un gran escritor, como político es un asco, pero es un gran escritor, miren, para los que no les gustan los toros, Procuna, el mexicano que toreaba, era muy desigual, un hombre de extremos, pues algunas tardes, preso de un miedo pánico, corría de los toros sin ninguna vergüenza, dejando todo el trabajo a sus peones, y otras, se llenaba de valor y buen arte, y se arrimaba al animal, de una manera que daba vértigo, a los tendidos de la plaza, y luego dice, sobre un personaje aquí, no creía haber vuelto a escuchar aquel silencio tan profundo, tan estático, de toda una plaza, que sublimada y expectante, callaba, dejaba de respirar y de pensar, olvidada de todo lo que tenía en la cabeza, y suspensa, ebria, contagiada, inmóvil, veía el melagro que tenía lugar allá abajo, donde Procuna, derrochando arte, coraje, sabiduría, repetía infinitamente esos naturales y derechazos, arrimándose cada vez más al toro, fundiéndose con él, y en realidad dice, volvía a sentir como esa tarde embargado por un sentimiento casi religioso, raigal, que ya no chequeé, porque donde estaba no había internet, que es raigal primigenio, mientras el chiclayano, que es de chiclayo, tocaba aquellas cuerdas, en realidad estaba hablando de un músico, era un especialista en música popular peruana, y va a ver al personaje central de este Lalo Molfino, y entonces cuando lo oye parece que es un súper talentoso, la manera como escribe Vargas Llosa, es un tipo, es un gran escritor hombre, lo que tiene de pésimo político, lo tiene de gran escritor, entonces es el último libro, le dedico mi silencio, y tiene además en la portada un cuadro del gran botero, con una orquesta musical, el gran botero que acaba de morir, por cierto, el gran artista colombiano, a mí me gustan mucho sus esculturas, ahí en Bogotá, hay un museo de entrada libre, frente a una librería del Fondo de Cultura Económica, que se llama Gabriel García Márquez, y mal no recuerdo, buenísima la librería enorme, en el centro de Bogotá, Bogotá tiene una parte colonial muy bonita, pero es chiquito, es chiquito que Coyoacán, pero vale mucho la pena, y tiene un museo de entrada libre, y tiene estas esculturas de estas gordas, con unas nalgotas ahí, que a mí me dan ganas de tocarlas, las esculturas en bronce, pero siempre fui reprimido, contrario a lo que crean, de no romper el orden, no se vean tocar y no las tocaba, y seguro había muchos que sí lo hacían, porque tenían las nalgas brillosas, la escultura, 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo de Costilla, emite el decreto para abolir la esclavitud, un día como hoy, fue la primera gran declaración, anti esclavista de América, grande Hidalgo, Hidalgo el héroe de Castillo Ledón, que publicó el consejo editorial, promovido por IREPAN Maya, que yo lamento que esté atravesando, por un momento muy difícil, porque es un gran lector, un hombre culto, un buen compañero, que está en un momento de dificultad, que es una lástima, porque buena parte del consejo editorial, él ha aportado todo lo de Flores Magón, lo hizo con Diego Flores Magón, es producto de su trabajo, que mucho nos enorgullece, un rol con Vázquez, dice en Venezuela más de 10 millones, votaron para anexar Guyana, 95% está de acuerdo, y está movilizado en su ejército, según noticias internacionales, no, hicieron la votación, pero no es cierto que vaya a ser, si no es suicida, Venezuela tiene demasiados problemas, como para hacer algo así, hay diferencia entre libertad de expresión, y de difamación, claro, claro, a ver por ejemplo, este majadero se va, se va definitivamente, ni siquiera, ni siquiera a unas horas, adiós, nunca más, cualquiera que venga a insultar a un compañero, o una compañera, que ejerce un derecho de defensa, este, aquí no tiene nada que hacer, está, miren, aquí dice Oliver, que fue a ver el video, y que si está chingón, el de mi intervención, se entiende, 1865, el gobierno de Estados Unidos, no reconoce al gobierno imperial, de Maximiliano de Habsburgo, un día como hoy, y en 1873, muere el gran Manuel Acuña, nocturno a Rosario, que yo me lo aprendí, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro, con todo el corazón, a Emma le da mucha risa, cuando le digo esa parte del poema, y en medio de nosotros, mi madre como un dios, ay ojeras, ya veía yo a mi más santa madre, que estaba voluminosa entre de mayo, este, poeta coahuilense, autor del nocturno a Rosario, que todo mundo se aprendía, ya lo he dicho, unos poemitas chiquitos, yo me aprendí, son como 15 estrofas, creo 12, en la secundaria, siempre he tenido buena memoria, cuenta la historia, estaba enamorado de Rosario de la Peña, que dicen que era guapísima, intelectual mexicana, y que al no ser correspondido, se suicidó, un día como hoy, así es, sí, pues claro que ya lo dejaron libre, hombre, pues sí, sale, sale bajo fianza, tanto drama, y aquel se murió de miedo, se zurró, para que vean, yo que he sido luchador social, no sé dónde, teníamos cualquier cantidad de veces, estuve sujeto a un proceso penal, un año en Cancún, y siempre estuve firme, no me tenían que llevar al hospital, muerto de miedo, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que, exacto, hijo, me lo sabía completito, estoy enfermo y pálido, de tanto amor, mira, es como es de noche, cuando llevo mis sienes a la almohada, y hacia otro mundo, quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer, comprendo que tus ojos jamás han de ser míos, no es cierto, comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no te deber jamás, y te amo, más te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más, ay cabrón, ya se han muerto las esperanzas mías, y que son tan, como son tan negras, y sombrías las negras, no me acuerdo, me lo aprendí en la secundaria, y no lo he vuelto a leer nunca más, este se va, miren, este dice que se va, Mar Martínez se va, adiós, o a lo mejor no, bueno, ya la bloqueé, porque parece que estaba hablando de, de Jalife, y ya la bloqueé, no, bueno, ya la bloqueé a Mar Martínez, este, y ahora qué hago, hay manera de regresarla, estaba diciendo de Jalife, y no de mí, chispas, que me disculpe, Mar Martínez, qué horror, qué horror, bueno, el dolor ya me volviste a dar, pues sí, sí, además yo era romantiquísimo, por supuesto, que ese poema me parecía, la quinta maravilla, pues es del romanticismo mexicano, el siglo XIX, 1914, las tropas de los generales Francisco Villa, y Emiliano Zapata, Mar Martínez, tengo que ver cómo regresarla, que se vayas con Y, porque la otra vayas de las rejas, sí, hombre, pobre Mar Martínez, me la ejecuté, sí, están muchos odiadores, bueno, las propias generales Francisco Villa, Emiliano Zapata, división del norte, y ejército liberador del sur, ocupan Palacio Nacional, y desfilan por las calles de la Ciudad de México, un día como hoy, ¿qué tal? Y en Venezuela, Hugo Chávez resulta victorioso, en las elecciones presidenciales, por primera vez, en las elecciones de 2015, la derecha consiguió, dos terzas pares del parlamento, sí, pero eso qué, también una fecha como hoy, ya, que estuvo a punto ahí, es decir, si se hubieran ido, por la revocación del mandato, tiran a Maduro, y se fueron por el golpe de Estado, tocar su nombre, y ya se quita, Mar Martínez, regresa a ver, a ver, a ver si es cierto, porque ya me entró, es que, dijo ese señor, dice puras tonterías, dijo más feo, pero se estaba refiriendo al pingüino, y no a mí, yo me la ejecuté, porque pensé que era contra mí, ahí está, a ver, quick, reemplazar mensaje, bloquear temporalmente, ocultar, quitar, no, pues no dice cómo, no dice cómo regrese, no es cierto, no es cierto, no dice cómo regrese, a ver, vamos a poner, aquí está, no, esta no es, vamos a ver si puedo, ponerle mejor bloquear temporalmente, para no hacerle un daño, un daño mayor, ¿dónde está? Ahora ya ni aparece, ahora ya ni aparece, chispas, bueno, y me quedo un minuto para resolver, porque tengo que salir, ¿cómo le hago para, para resarcir, para modificar ese hierro, esa injusticia? Pues ya, sí, no, en YouTube, en YouTube, ya no la encuentro, es que dice, no se preocupe, porque ya lo entenderán, Carmen Cruz, si a ti te ejecuto, y te dejo fuera de posibilidad, este, que me hagas comentarios, cuando me estabas defendiendo, pues son fregaderas, la verdad, no, 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 ¿cómo le hago? Alguien dígame, ¿cómo le hago? Aquí está, a ver, vamos a ponerle, eh, bloquear temporalmente, eh, eso, a ver, parece que ya lo resolví, entonces ahora vamos a, eh, otra vez, bloquear temporalmente, por cinco minutos, y yo creo que podrá volver a, a participar, esperemos que así sea, le hubiera puesto un minuto, ¿para qué le puse cinco? A ver, a ver si regresa, ¿verdad? ¿para qué cinco, si ya no tengo yo cinco minutos? no, bueno, aquí vieron todos mis, ah, 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 otra vez, ya no le encuentro, aquí está, a ver, por un minuto, bloquear temporalmente, por un minuto, a ver si regresa, ya veremos, por diez segundos, le hubiera puesto saludos, desde Reynosa, envié saludos, Ernestina y Juan Rodolfo, pues ya les mandé, esperemos, que Mar Martínez pueda regresar, con eso que hice, y si no, pues ya, ¿qué hacemos? Mar comenta, pues, ¿cómo va a comentar, si la bloquee? ay, de veras, ¿dónde están los datos, de la, de la posada, que va a ser el consejo editorial, y con eso ya nos retiramos, ya me pasé casi dos minutos, y tengo que ir, a una reunión, todavía, todavía, el día, posada navideña, el 13 de diciembre, a las 11.30, a la mañana, es en la mañana, en el rincón del libro, que es un lugar, que abrimos, para este, para, treque de libros, de integrantes, del consejo, ¿te da cuántos, 13? Ven y diviértete, y gana un libro, es, el 13 de diciembre, a las 11.30, pues no voy a poder estar, seguro, andaré de gira, con Claudia, pero van a regalar libros, ¿qué dice? No lo vuelvas a hacer, bueno, es que, un minuto, no menos cinco, exacto, este, el próximo miércoles, el próximo miércoles, ah, pues a lo mejor, si estoy, ya había sido desbloqueada, y luego fue silenciada, por favor, Mara, acepta nuestra disculpa, sí, exacto, ya es famosa, exacto, totalitarismo, puede ser insulto, pues no sé, nos vemos, ya nos pasamos tres minutos, hasta luego, una disculpa, pues ya, ya, lo he hecho pecho, hasta los AEMA, 12.813, muy bien, muy bien, muy bien, Gracias.